Nuestro contenido ahora a las 7. La vacuna contra el cólera tiene buen sabor, según afirma el ministro de salud, llama a la población a inocularse. Padres exigen revisión exhaustiva de escuelas tras sismo. Movimiento Telúrico puso a prueba los protocolos de seguridad del metro y el teleférico. Cuando enuncian trabas para la aprobación del código. Hombre que golpeó a su abuela ya está detenido gracias a video viral. Una madre ataca a su propia hija con agua caliente. Mujer trata de salvar a su hijo de morir ahogado. Turista ataca templo derribando una estatua de Jesús. En tu salud te diremos cómo obtener la vitamina D. ¿Qué es el herpes simple genital y cómo tratarlo? En la consulta la respuesta. Autoridades acusan al personal de un zoológico de matar y comerse a varios animales. En la red, Smart Flower, un girasol inteligente que produce energía. En pa' que sepas, Bad Bunny y Arcángel estrenan video musical de su tema La Jumpa. Además, Karol G y Romeo Santos lanzan videoclip de Por Si Volvemos. Resbaló dominicano en su primer partido de la serie del Caribe dos mil veintitrés. Mientras que las estrellas orientales tienen un nuevo gerente general. Esto y muchísimo más en los deportes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Noticias y mucho más. Es para nosotras un honor poder acompañarles. Ginecten compres. Ineiro y Viloria, agradecidas de contar con su sintonía. Iniciamos inmediatamente porque brigadas de salud ya también arrancaron con la vacunación contra el cólera casa por casa. Y en las escuelas de los sectores donde se han registrado casos, a fin de poder impactar de manera directa a la población vulnerable de esas comunidades. Precisamente, Gabriela Andújar se encuentra en vivo desde la avenida John F. Kennedy para ampliarnos esta información. Buenas noches, Gabriela, cuéntanos. Gracias, chicas. Buenas noches. Pues tras la confirmación de cuatro nuevos casos de cólera, las autoridades sanitarias instaron a la población de los sectores donde han fallecido personas con síntomas sospechosos de la enfermedad y donde también se han confirmado casos de la bacteria a vacunarse a fin de detener la propagación. Con la vacunación casa por casa y en las escuelas de la Sursa y Villa Liberación, los dos sectores con mayor incidencia de casos, El Ministerio de Salud asegura que impactarán de manera directa a las personas en situaciones vulnerables que se les dificulta llegar a los centros donde se les suministra el suero. En tanto, los comunitarios de esos sectores aseguran que agotan sus esfuerzos para mantener higienizada la zona, pero no es suficiente, ya que carecen de servicios básicos, como es la recogida de basura, cuyos camiones realizan la recolección esporádicamente. Escuchemos. Lo que nosotros queremos hoy, que siga la gente vacunándose, están los centros abiertos, estamos con la Junta de Vecinos buscando también los que quieran vacunarse, y de esa manera, a mayor población vacunada, menos población de riesgo. Aquí en Villa Liberación tenemos unos 6.900 estudiantes planificados para la vacunación, al igual que en el área 4 también, que se van a vacunar las escuelas. 12 días que no pasa, entonces, ¿cómo se puede tener el higiene si con la basura entre la casa? Si caen chin de agua, ¿qué pasa? Que le caen gusanos a la basura. En Villa Liberación, en Santo Domingo Este, lugar que se ha convertido en el epicentro de la enfermedad, las autoridades de salud anunciaron que además de las casas y las escuelas, las jornadas de vacunación se extenderán hasta las cárceles de Rafay y La Victoria. Actualmente, en distintos hospitales se encuentran ingresadas varias personas aquejadas con síntomas de la bacteria, pero esos datos los tendrá ampliados mi compañero Sandy Cuevas a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar. Por el momento, Ginette, es toda la información que tengo yo retorno contigo al set de noticias. Gracias, Gabriela, por esos datos en vivo. Aunque el Ministerio de Educación descartó daños estructurales en las escuelas tras el sismo, directivos y padres de familia de diversos centros educativos de Los Alcarrizos, Los Girasoles y zonas aledañas prefieren no enviar a sus hijos a clases hasta que haya una revisión exhaustiva por parte de técnicos y que sean reparadas las grietas registradas. De su lado, la Defensa Civil reportó que al menos 27 escuelas y colegios privados, así como un hospital, resultaron con daños leves por el evento en seis provincias. Esta es mi opinión, mía personal, de proteger a mi hijo en mi casa y no enviarlo al problema que ya yo lo estoy visualizando aquí. Eso tiene que estar en el Ministerio desde hace mucho porque es que año por año, quien te está hablando lo envía como necesidad de la planta física y no nos han dado respuesta. Gobierno van y gobierno vienen y eso sigue ahí, eso sigue ahí. Entonces no es noticia nueva. ¿En cuáles provincias resultaron las escuelas afectadas por el temblor de tierra a la mañana del miércoles? Entérese en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega. Tras el susto que dicen vivieron con el terremoto de magnitud 5,3 grados, usuarios del metro y teleférico de Santo Domingo dijeron desconocer las medidas preventivas que deben adoptar dentro de las instalaciones para preservar sus vidas. Algunos de los que utilizan el servicio de estos medios de transporte acompañados de sus hijos dicen es necesario que las autoridades orienten a la población para que sepan cómo actuar ante un terremoto. No se pierda los detalles en una historia completa esta noche a las 10 en nuestra emisión estelar. Sobre el tema de la pregunta de Twitter la noche de hoy, ¿cree usted que la población conoce con precisión los protocolos para evacuación en casos de temblores en el metro y el teleférico? Además, les recordamos pues que opinen con el hashtag Opínense y Ns que ven en pantalla y lo hagan siempre con respeto. Más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, informó este jueves que el castigo por discriminar a personas por su preferencia sexual es el único artículo que mantiene estancado el proyecto del Código Penal, además de las diferencias por el tema de las tres causales. De su lado, el vocero de los senadores del PLD, Iván Lorenzo, aseguró que la mayoría oficialista supuestamente intenta presentar un informe de la pieza sin leerlo ni analizarlo. Lo que hago un llamado a esas fuerzas políticas de oposición como a la propia de nosotros de que llamemos a todos nuestros colegas. ¿Por qué lo que ha pasado? Es que lo vuelvo y lo repito. Hay temas éticos, personales, religiosos y morales de cada diputado que son... esta ley es una ley orgánica, que necesita una mayoría cualificada. Nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, quiere decirle al país que se mantenga atento y queremos decirle que nosotros queremos un Código Penal Dominicano a la mayor brevedad, pero que se discuta y que se conozca. Lorenzo se refirió a declaraciones del senador Antonio Taveras, quien dijo que la comisión que dirige podría rendir en el hemiciclo un informe favorable para la aprobación del Código Penal. Recuerde que puede informarse en el periódico digital más actualizado, noticias.syn.com, ingrese. Ahí siempre estará debidamente informado. Pasamos a una lamentable información, porque una niña de seis años se encuentra en estado delicado tras recibir fuertes quemaduras luego de ser rociada con agua caliente por su madre. En nuestra alianza informativa latinoamericana, Margarita Ariza, nos tiene el reporte exclusivo desde Barranquilla, Colombia. En la UCI de esta clínica en el suroccidente de Barranquilla, es atendida la niña de seis años que presenta múltiples quemaduras en su cuerpo. El pronóstico de la niña reservado, pues hoy nos dijeron que el pronóstico es muy delicado a sus graves quemaduras que tiene. La menor, según la denuncia instaurada por su padre, fue quemada con líquido hirviente por su mamá. Y la misma niña, cuando ingresó a la policía, ella le dijo que presuntamente la mamá la había echado el agua encima. El Bienestar Familiar atiende el caso. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hizo toda la intervención a través de su defensoría de familia, con todo su equipo psicosocial. Tenemos conocimiento de que la madre hoy se encuentra también en una institución de salud porque presenta serias situaciones de orden psicoemocional. Familiares de la pequeña piden que el hecho se esclarezca y que si la madre es responsable, pague por lo que hizo. Seguro se pregunta cómo está el tránsito en el Gran Santo Domingo a esta hora de la noche. Vamos a conocerlo de la mano de nuestro experto, el Capitán Urtecho. Capitán, buenas noches. Gracias Nairobi, muy buenas noches. En este momento el 44% de las vías congestionadas y atento a los que transiten la autopista 30 de mayo y vayan a tomar el elevado de la avenida Luperón en dirección sur-norte. Tenemos una patana virada en la vía y está ocupando el carril derecho. El tránsito está retrasado en este punto. Tenemos un vehículo averiado pesado en la avenida Los Próceres con la avenida Euclides Morillo en dirección hacia la República Argentina. Un accidente hace un momento en el elevado de la John F. Kennedy con la avenida Bralín con dirección hacia la Churchill. Genera tapón que se extiende hasta la Máximo Gómez. Y tenemos un vehículo averiado en la Francisco Prats Ramírez con doctor de Filló en dirección hacia la 27 de febrero. La John F. Kennedy en tráfico inusual debido al accidente ocurrido un poco más temprano en dirección hacia la avenida Winston Churchill. En Santo Domingo Este, la avenida Charles de Col, retrasada 28 minutos en dirección hacia el norte. En la avenida Hermanas Mirabal, en Santo Domingo Norte, está retrasada 19 minutos. En el polígono central, la Núñez de Cáceres, 24 minutos. La Winston Churchill, un poco más retrasada, con 34 minutos desde la Gustavo Mejía Ricard hasta su llegada a la 27 de febrero. La avenida Bralín con tráfico un poco más ligero con 27 minutos, siendo más taponada su llegada a la 27 en dirección hacia la John F. Kennedy. Esto es lo que tengo. Voy a ir con ustedes al estudio. Capitán, gracias por esa información siempre actualizada. Ustedes pueden informarse de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Noticias S&N. Síganos para que esté enterado de todo lo que ocurre. Al regreso, captado en cámara, momento en que hombre golpea.